Televisora del Sur, Canal 14 comienza el 2017 con un invitado de lujo entre las huellas de la historia. Desde la Angostura en Pérez Celedón tenemos a don Germán Sánchez como invitado este lunes 2 de enero en el primer programa del nuevo año. Un hombre de grandes principios. Mis padres con mucho orgullo, tal vez no me heredaron algo económico, pero me heredaron principios morales, éticas, espirituales, que para mí ese es el orgullo más grande. El nombre de mi padre que está en el cielo, José Sánchez Picado, y mi mamá María Cibaja Chinchilla. Tenemos una familia de las dos partes muy numerosa y tengo la dicha de que en este pueblo la gente me ve con muy buenos ojos. Llegó a esta tierra generaleña hace 63 años desde un recordado San Ignacio de Acosta. Yo me vine a la edad de 7 años, hace 63 años. Me vine porque nosotros éramos una familia muy cariñosa, todo tiene sus raíces. Mi abuelito se llamaba Emilio Cibaja y mi abuela materna, María Esther Chinchilla Vindas, lo recuerdo como si fuera hoy, está la figura de ellos. Y económicamente estaban más, no vamos a arrojar, estaban más o menos, y atrás de ellos nos venimos. Recuerda como anécdota el tremendo frío en el Cerro de la Muerte en aquellos años. Fui tremendo, cuando eso sí tenía una buena calificación, el Cerro de la Muerte, no era el Cerro Buenavista que hay ahora. Cierto. Yo trabajé mucho en la capital porque he sido un hombre de mucho empuje, no le voy a arrojar, digo lo que he sido, de mucho empuje. Entonces, aún no muy autorizado y siendo menor de edad, me fui a la capital a buscar nuevos horizontes. Comerciante y de los buenos. La gente aquí me conoce, don Franklin, porque yo tengo la ventaja que no tengo dinero, pero estaba ahí, y eso lo he inculcado a mis hijos y a mis nietos. No es tener dinero, es de qué manera se hace el dinero. Se obtiene, claro. Se obtiene, porque ya ahora usted ve esos, ese montón de gente, y yo lo respeto. No va a aumentar, yo no sé si por cámaras, gente que hace mucho dinero, pero no, dinero fácil lo que llaman. Y un hombre religioso. ¿Usted es religioso? Sí, soy católico. Sí. Respeto todas las religiones, las respeto, pero soy, soy católico. Y mi familia toda es católica, respeto, cualquier religión yo la respeto, pero tengo mía. La mía. Lunes 2 de enero de 2017, las 5 de la tarde. Viernes 6 de enero, la repetición a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, tiene el relato de Germán Sánchez. Solo por Televisora del Sur, Canal 14.